¡Mamá! ¡Mamá! ¡Fuega tu nido! ¡Fuega tu nido! ¡Fuega tu nido! ¡Fuega tu nido! ¡Ah! Oof. Oh. Jajajajajaj. Pa, pa, pa? Uh-huh. Ah-ah. Aaaaah. Va, 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 va. I da, pa, pa. Ba, ba, ba. Ba, 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 ba. Ba, ba. Oh. Ah-ha. He-he-he. Bye-bye. Uh-huh. ¡Gracias! Tienes cobertos en contra. ah ¿Y Agua? ¡No! ¡Ajajajajajajajajajajaja! Oh 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 Nom 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 Oh Tot 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Yeah, ha! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Mioto! ¡Mioto! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Mirá algo! Noticias de última hora Un ovni fue visto en la región, cerca de la carretera 66 Le comentimos tu figura que era blanco y redondo como un frisbee Dime, muchachos, ¿qué viste exactamente? ¡Es increíble! ¡Eso es aquí cerca! B-B-B-B-B ¡Bu-B! ¡Huh! ¡Bah-Bah um! Ah. Ah. Mm-hm. Mm. Ha. Ah. Oh. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Blah blah blah. Oh. 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 Popa. 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 ¿Cómo? Pues, papá. ¿Cómo? ben ah 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 ¡Ah! 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 ¡Vaya! No puedo creerlo. ¡Ahí está! Mi primer extraterrestre... ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira, Robby! Identidad. ¡Oh, sí! Identidad confirmada. ¡Qué emocionante! ¡No, no, no! Experimento 1. Intento de comunicación auditiva. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Habla! ¡Ay! ¡No! Así no. ¡Dámelo! 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿de acuerdo? ¡Ah! ¡Identidad! ¡Identidad! ¡Experimento número... ¡Oye! ¡Dámelo! ¡Demonios! 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 ¡Ni-hah! ¡Hah! 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 ¡Oye! ¿Qué haces aquí? ¡Ah! ¿Te volviste loco? ¡Decuédemelos! ¡Mu! 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 ¡Bah, bah, bah, bah! ¡Bah, bah, bah! ¡Hadi! ¡Bah, bah, 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 bah! ¡Bah, bah, bah! ¿ MC P M? ¡Bah, bah, bah! ¿Ah? ¡Gracias! ¡Oye! ¡Ese es mi traje de baño! ¡Regresa! ¡Azócate! ¡Vámonos! ¡Oye, quítate de ahí! ¡Bájate el auto! Calzones de abuela. ¡Aguagua! ¡Aguagua! ¿Eh? ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aguagua! ¡Bába! 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 ¿Eh? ¿Papá? Aquí tienen sus bollitos. Espero que los disfrute. Gracias. Son adorables. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Oye, ¿de qué? ¡Arriba las manos! Él lo hizo. Fue su idea. ¡No! Fue el pequeñito. Fue su idea. Ten cuidado. Obviamente es el jefe. ¡Adiós! ¡Wow! ¡Adiós! 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 ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos nada! ¡Opinkle nada! ¡Hot beş huevo! ¡Hot discover! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Gaff, guau! ¿No? ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!